Bidulfo, buenos días. Ciro, buenos días, gusto saludarte. Buenos días. Mañana se cumple un mes de los hechos que se dieron por parte de la gente de Ayotzinapa, afuera del Palacio Nacional. Pasado mañana se cumplirá un mes del asesinato del joven Yankee Gómez en la zona de entre Chilpancingo y Tixla. Y se estará cumpliendo también un mes, el fin de semana, de que el presidente López Obrador dijo que en 10, en 15, en 20 días hablaría con los familiares de Ayotzinapa, de preferencia sin sus abogados. Un mes, Bidulfo, y no se ha dado la comunicación. Sí, mira, Ciro, en efecto no hemos recibido de parte del gobierno ninguna comunicación oficial. Tú recordarás que el mismo día 7 de marzo nosotros hicimos, perdón, 6 de marzo hicimos una solicitud formal, la cual fue entregada a la Secretaría de Gobernación, en la que se pide pues una audiencia, se pide una reunión. Frente a eso no hay una respuesta en esos mismos términos, lo único que hemos escuchado es a través de las mañaneras, pero no se ha, por los canales formales, dado esa respuesta de reunión. Entonces nosotros pues seguimos en espera de esa reunión que se pueda dar. ¿Seguimos en espera, Bidulfo? Pues sí, mira, nosotros es importante restablecer el diálogo, nosotros seguimos en esto. De lo contrario, si eso no se da, como ya lo habíamos anunciado nosotros, pues las protestas van a continuar. Hay un plan de parte de las madres y padres de los 43, este 13 de los corrientes, hay la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa, ahí ya de manera concreta van a emanar el próximo plan de acción. El próximo plan de acción de movilizaciones iniciaría el día 26 de abril y culminaría el día 1 de mayo con una marcha a nivel nacional y una marcha estatal en Guerrero. Se trata ya de ampliar un poco más el movimiento aquí en Guerrero y a nivel nacional. Entonces también hay otras organizaciones como la CENTE que tienen congresos. En los próximos días, me parece que el 17 o 19, y bueno, estaremos acuerpándonos con estas organizaciones, como ya lo habíamos dicho nosotros, la movilización, si no hay diálogo, pues va a seguir en los términos que se anunció. ¿Y qué les dice? ¿Cómo viven los padres sobre todo? ¿Cómo viven este, pues en los hechos no, por parte del gobierno y del presidente López Obrador, a tener una charla con ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? Porque pues en los hechos pasa un mes, no se ha dado una reunión que se pudo haber dado quizá la semana siguiente, pero se fue todo un mes. ¿Cómo lo están viviendo, Idulfo? Mira, se vive con mucho enojo, con mucha impotencia frente a este desdén, frente a esta posibilidad siquiera de reunirse, de que puedan informar cómo van las investigaciones, cómo van los casos, este, sabemos nada más que están haciendo búsquedas, búsquedas que hoy en día, incluso Ciro ya, muchos procesos tanto en la investigación como en las jornadas de búsquedas se están descomponiendo. Por ejemplo, por citar, por poner una muestra, se están realizando búsquedas en igual, se han intensificado, porque creo que el objetivo del gobierno es desesperadamente poder encontrar algún resto, y con eso, un resto óseo me refiero, y con eso dar una salida. Entonces, hay muchas, se han intensificado las búsquedas, pero estas búsquedas están siendo irregulares, descuidando el proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos acreditado dentro del expediente el equipo argentino de antropología forense. Entonces, le hemos reclamado al gobierno que debe dar participación al equipo argentino de antropología forense, en los procesos de análisis e identificación de restos, porque ya se han encontrado y no se ha estado incorporando el equipo argentino, entonces lo cual es una grave irregularidad. Si sale un resto positivo o un resto que se tenga que llevar a un laboratorio, pues se va a realizar en condiciones de discrecionalidad, y no creo que sea aceptado por las madres y padres de familia ese resultado que se vaya a obtener. Entonces, ya estamos descomponiendo el proceso, cada vez se ensucia más la investigación, y creo que eso no ayuda, por eso para nosotros es importante el restablecimiento del diálogo, y te digo, pues finalmente el gobierno seguirá o quedará ahí pendiente los 800 folios que nunca ha entregado, ¿verdad? Eso va a quedar marcado en este gobierno pendientes que tiene el tema de Tomás Herón de Lucio, pues no tenemos avance alguno, y como te decía, de Ulises Bernabé, una persona clave que está en Estados Unidos y ni siquiera se ha avanzado en su extradición, de Tomás Herón de Lucio lo entendemos, pero de José Ulises Bernabé, pues hay tratado de extradición con Estados Unidos y no se avanza. Oye, Vidulfo, buen día te saludo, Manuel Feregrino, ya viste seguramente la comunicación de la Cancillería donde ya da por sentado que Tomás Herón de Lucio no viene a México, no va a conceder a Israel la extradición de Tomás Herón de Lucio, esa tampoco se la van a conceder. Pues sí, imagínate, entonces son esos los pendientes, digamos, lo que este gobierno está incumpliendo, es donde no está avanzando, y lamentablemente su discurso de Andrés Manuel López Obrador es culpar a los abogados, culpar a las organizaciones de derechos humanos de su fracaso, pero pues es evidente que ha incumplido con su compromiso de esclarecer los hechos en estos puntos que acabamos de referir, pero para nosotros, Ciro o Manuel, es importante esta reunión, ya si sea el último diálogo que se tenga con el presidente, para poner las cosas en claro y hacer un balance de la investigación que hay y que cada uno de nosotros borra los costos políticos de esta investigación. Entonces, la última petición del presidente López Obrador es recíbanos y pues ya váyase, digo, sin dejo de descortesía, o sea, nada más recíbanos y que se termine su periodo de gobierno. Sí, sí, yo creo porque ya nosotros no vemos que haya más, pero sí es necesario hacer un último balance con el presidente, pero no sé en qué, pues cuál es la posición, me parece que es de ya no recibirlo, sin embargo, te digo, la exigencia de nosotros va a seguir. Bueno, y entonces, de todas formas, de mañana en 8, el sábado 13 de abril, van a tener Asamblea Nacional Popular allá en Guerrero, en Ayotzinapa, y estarían anunciando una serie de movilizaciones del 26 de abril al 1 de mayo, veremos en qué tono se da. Nada más para terminar, Bidulfo, es probable ya por una resolución judicial que se conoció anoche, que Jesús Murillo Karam siga su proceso por enfermedad, por edad, en su domicilio. Sí, mira, pues eso se miraba venir, y es un tema que es complejo para las madres y padres de familia, pero pues es un derecho que esta persona tiene, no se puede más ahí, sin embargo, el proceso va a continuar. Este 17 de abril hay audiencia intermedia en el proceso que tiene que ver con tortura, y pues el mismo continúa, entonces, independientemente de que haya una medida cautelar de prisión domiciliaria. Bueno, gracias, gracias Bidulfo Rosales. Gracias, Bidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa. Pues entonces puede ser interesante la segunda quincena de abril, Ciro. Estaríamos hablando de que ellos tienen entonces movilizaciones pensadas entre el 6 de abril y el 1 de mayo. Luego la asamblea de la CENTE, 17 y 19 de abril, no hay que olvidar que la CENTE se acaba de reunir con el presidente, y salió la CENTE diciendo, no estamos satisfechos, y vamos además a un paro, a un paro estudiantil a partir del día 15 de abril, puede ser interesante en cuanto a movilizaciones de la segunda. Sí, de maestros, Ciro, ¿no? Y entonces, como bien dice Bidulfo, acuerpar, hagámonos más en estas protestas sociales. Un mes, ¿por qué no quiere hablar con ellos el presidente López Obrador? Se cumple también un mes de la entrevista con Bidulfo, ¿quién es el señor? Sí, señor, sí, sí, sí. Cuando dijo, pues nos vamos a movilizar antes de regresar a Ayotzinapa, y saliendo. Y bolas, y bolas que tienen la puerta, señor. Portazo, vaya en Palacio Nacional.